Tengo el honor de que esté aquí con nosotros para iniciar esta primera actividad del año. Nuestra nueva titular, la responsable de la coordinación de proyectos transversales, la doctora Rubí Reyes, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Yo sé que a veces por la premura de los tiempos, pues no es posible estar como a veces todo el periodo, pero por lo menos creo que nos va a acompañar algún par de horas el día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Y también nos acompaña nuestra capacitadora del día de hoy, la psicóloga Daniela Sierra. Ella viene de capa. Yo creo que ustedes ya identifican dónde se encuentra y qué es, pero, bueno, quiero decirles que este taller va bajo la colaboración del Departamento de Modelos de Atención y Prevención en Salud y Adicciones de Salud Mental de Secretaría de Salud de Michoacán. Y bueno, es nuestro enlace para esta jornada de tres momentos. Ustedes son el primer grupo, sabiendo que nosotros damos la contención principal o de primer momento al estudiantado Nicolaita. Entonces, bueno, pues con ustedes vamos a empezar. Los tres días son la misma capacitación, pero dirigido a tres grupos diferentes. Entonces, bueno, pues aquí nos reconocemos nuevamente como colegas, nos conocemos y creo que es un buen espacio para abordar el tema. Y si hay algunas dudas, pues nuestra capacitadora está abierta, tiene bastante experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo. Les agradezco a ambas por estar aquí. Muchas gracias, Diana. Y a ustedes, por supuesto, por su compañía también. Y pues trabajar en función del beneficio de nuestra comunidad. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nada más darles la bienvenida y agradecerles su tiempo para estas capacitaciones. Como todos y todas sabemos, es bien importante pues estar capacitados y sobre todo tener expertos que nos apoyen con pues sus conocimientos. Entonces, pues agradecerles en nombre también de la rectora. La idea es pues capacitarnos para poder así también atender a nuestros estudiantes cada día. Muchísimas gracias y pues estamos a sus órdenes aquí en el edificio. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Pues damos inicio. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela. Vengo de un MK. Les cuento rapidísimo qué es un MK porque hasta en la misma Secretaría de Salud no es por ventanear a mis colegas, pero a veces pasa. Que no sabemos ni qué está haciendo cada quien, ¿no? Un MK es una unidad que se abrió hace 14 años. No saquen cuentas, somos grandes. Este, este, y se abre con la finalidad de dar atención específicamente a programas que tengan que ver con consumo de sustancias. Ajá. A lo largo de este tiempo la gente nos ha pedido mucho apoyo en otros temas de situaciones de riesgo. Pero bueno, hicimos una red de apoyo y hacemos como referencia a donde lo requiera el usuario. Ajá. Entonces, específicamente en temas de consumo y cosas que impliquen emocionales, sociales y demás, involucradas en esto, se crearon los un MK. Tenemos relación interinstitucional súper cercana con la Universidad Michoacana, con centros de integración juvenil, con derechos humanos, con la fiscalía. Y estamos trabajando en consumo, en consumo, ¿eh? Todos consumimos. Cafecito, miren, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en conjunto para hacer actividades de prevención, sobre todo a grupos vulnerables, donde podamos hacer prevención, no ya atención o rehabilitación. Esos ya van a otro nivel de atención. Y en esta parte específica que es crucial en prevención, nos decía la directora de una escuela privada, les decía a los chicos, vamos a hacer prevención. ¿Qué es prevenir? Antes de lograr hacer, antes de empezar a hacer, esto es prevenir. Y los chavos se quedaban, sí. Entonces, esto es más o menos lo que queremos, lo que pretendemos con esta capacitación. Que seamos más grande el equipo de las personas que estamos al frente de alumnos. Ajá. Yo estudié psicología en la Universidad Michoacana y era tan nueva que teníamos algunas clases en CEU porque no había las condiciones de los espacios, ¿no? Sabía que movernos. Entonces, me siento como en mi escuelita. Es muy emocionante. Y particularmente en mi generación, que fuimos la segunda generación, hubo situaciones importantes, hubo suicidio, hubo temas importantes. Y la verdad a mí me hubiera encantado saber a quién en una posvención de los que nos quedamos con el impacto de lo que pasó, nos dieran atención. ¿Qué hacemos como grupo? ¿A quién le pedimos apoyo? ¿A quién voy? ¿Quién de mi unidad me puede dar atención? No lo sabíamos. Ajá. Y entonces, una de las cosas para mí más importantes es que el alumnado, la gente, los chicos que necesitan el apoyo, entre nosotros ya nos conocemos. Nos vemos en repetidas capacitaciones, nos vemos las caritas, todo este rollo. Está padre identificarnos como equipo, pero también está padre que la gente nos identifique como una persona que te puede apoyar, que te puede aconsejar o que te puede referir al lugar donde requieras la atención. ¿Sale? Entonces, esto es bien, bien importante, que vayan identificándonos hasta por cara, ¿no? ¿A quién me acerco? Cuando hago enlaces o convenios con las escuelas, esto es bien importante. No necesariamente la psicóloga de la escuela o el tutor son la persona de más confianza de los chiquillos. A veces me entrevisto con el de deportes, con el de activación física, con el, no sé, hasta con el intendente que se acercan. Espérame, se están acercando a ti, hay que sensibilizarte, hay que ver qué estás haciendo con esto. El primer personal de impacto en capa es el policía. Entonces llegan y le cuentan su vida y el policía no sabe qué hacer y se angustia. Y entonces, hasta les he dicho, no es broma, hay que sensibilizarlo. El poli ni siquiera sabe bien qué hacemos aquí, pero es la primer cara y la primera información que te va a dar. Ajá, teníamos un poli que tenía una religión particular que llegaban todos y los regañaba que porque Dios los iba a castigar por su consumo. ¡No! ¡Vienen a pedir ayuda porque ya tuvieron esta situación de ya lo hice consciente, necesito ayuda! Y los regañaba y les regalaba un librito. Nos dimos cuenta al poquitito tiempo y dijimos, no, gracias, qué padre tu chamba, pero aquí no. En ese mood estamos en capa, ¿no? Entonces, bueno, el personal de capa es relativamente pequeño, somos un centro pequeñito, pero que tenemos un impacto importante, ¿sale? Somos dos psicólogas de la mañana, tenemos turno vespertino, sí se renovaron sus contratos, qué bueno, por la población, y trabajadora social y pues la coordinación está entre que sí y que no, pero por lo pronto tenemos una coordinadora, ¿sale? Entonces, ¿de dónde parte esto? De todas estas necesidades que les comparto. De pronto somos personas que estamos al frente de chamaquitos, que tienen mil dudas, que tienen mil curiosidades, que tienen mil ideas y que vivimos en un mundo donde imitamos lo que hay. Ajá. ¿Por qué es lo que hay? Según quién, según las creencias de quién, según lo que nos enseñaron, dónde. Ajá. Esto es lo que hay. ¿Qué es la moda? A lo mejor encuentro tres abrigos aquí y el que me guste más de los tres es lo que voy a adaptar para mí. ¿Pero que no hay más que tres? Y entonces empieza todo este rollo de la identidad, a qué me adapto, qué conductas repito, qué conductas imito, sobre todo las que vienen de casa, las que vienen de mi docente, las que vienen, ¿saben? Entonces, ¿qué conductas están en mi contexto ahora en un tema preocupante que están imitando los adolescentes? Hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, o te metes a TikTok para ver de qué se trata o te vas a quedar fuera de. Entonces, ya somos tiktokers los adultos y nada más lo vemos así como el de Juan Gabriel atrás del árbol, pero estamos ahí, ¿no? Hay que integrarnos a todo esto. Y los chavos también. Es preocupante cómo estuve la semana pasada en una primaria y están empezando a ver pornografía en cuarto de primaria. Los que tenemos sensibilización en estos temas, seguro hay un tema de abuso, hay un tema de que han vivido este tema de relaciones sexuales de manera gráfica cerca de ellos y la alerta es abuso. Ajá. Porque a un niño de cuarto de primaria empieza a tener interés por estos temas y entonces no me voy a meter a hacer un diagnóstico situacional de la escuela, pero nos puede dar una idea. ¿Y qué hacemos? Esto. Darles herramientas a los docentes y a las personas que están cercano a los chavos para saber qué hacer. Porque me entra la angustia. Solo soy psicóloga. A veces les digo eso en la oficina. Yo solo soy la psicóloga. No le voy a resolver la vida. Damos capacitaciones en MHGAP, que es un programa de salud mental que se acaba de implementar hace bien, bien, como dos años, dos, tres años. Entonces, a veces no puedo con esto. A veces hay temas que son hipersensibles para mí y en lugar de ayudar al otro, me atoro con él. ¿Qué hago? Le digo a mi compañero, oye, Asparo, no puedo con esto, ayúdame. Por eso somos equipo. Ajá. Y en MHGAP funcionamos igual. Yo odio los grupos de WhatsApp en todas sus formas. Ni siquiera tengo un grupo de familia de tanto que lo odio. Pero hacer grupos de repente de decir, oye, no pude con esto, se me salió de las manos. ¿Me puedes echar la mano? Y lo puedo mandar contigo, que te tengo al lado, porque si al chavo que está en crisis lo mando a otra institución, no va a llegar. ¿Sale? Entonces, es parte de hacer estas sensibilizaciones para nosotros. Siempre que doy una capacitación, sí va dirigido a un tema específico, sí va dirigido a la población, pero siempre pónganse ustedes en primera. Si no estoy bien yo, si no estoy más o menos organizada en mis ideas, en un proceso medio terapéutico ahí, pues no va a jalar. Ajá. Siempre hay que ponernos nosotros como ejemplo. Y si hay cosas que resolver de acá, empecemos por acá. ¿Sale? Ok. La plática se llama Método Ideas. ¿De qué se trata? Es un programa que está en el área de detección, orientación y consejería en adicciones. Si van teniendo dudas o lo que sea, de verdad, interrúmpanme. Hasta yo me aburro de mi propia voz. Ya contamos con la información básica en adicciones. Ok. Hay una plática de sensibilización que les voy a hacer llegar también en un material por medio de Diana para que tengan conceptos básicos de qué es una droga, cuál es la clasificación, tipos de drogas y algunos mitos y realidades. Es como lo que ya sabemos, pero con términos así específicos. ¿Sale? Yo les mando esta capacitación. ¿Cómo es un consejo breve? ¿De qué se trata una sesión de consejo breve? Es esto. Es un tipo de intervención dirigida a la detección temprana de individuos que presentan consumo de sustancias adictivas con el objeto de disminuir la progresión del problema. ¿Han registrado o han detectado consumo en sus alumnos? Sí. Imagínense en psicología donde ahí éramos un saloncillo abandonado y con maquinaria y a veces los profes eran los que daban la mota, mis compañeros. Ajá. Entonces, y afuera vendían hitters, pipas de la mota que quieras, haz el hongo que quieras, ¿no? Y esto fue hace 17 años, creo. Entonces, es muy común y en universidades tan grandes que tienen un espacio para hacerlo, es común que esto pase. ¿Sale? Hace rato me bajaba del carro y afuera unos preservativos tirados y dije, bueno, se cuidan, ¿no? ¿Con qué te quedas? Ajá, pues mínimo aquí, de embarazados no salieron. Entonces, es esto, ¿no? Ya lo detectamos, pero no quiero que el problema se vuelva más grande. Cuando van los chavos o más bien los adultos a algún taller que dé yo, que ya todos somos mayores de edad, les pregunto, ¿a qué edad empezamos a consumir nosotros? Ajá. Y a consumir me refiero alcohol, tabaco, todo este rollo, ¿no? ¿Cómo empezamos? Yo iba en el Valladolid, en el Valladolid, en aquel entonces nos dejaban fumar en las jardineras. Y era como, pues todos lo hacen, yo lo tengo que hacer también. Y llegaba apestando a cigarro a mi casa y papá y mamá me decían, ¿por qué hueles? Porque todos mis compañeros fuman. Y eran real, pero pues yo no les decía que yo también. Y ahí me generé el bendito vicio del cigarro. Ya lo dejé también, gracias. Me costó muchísimo trabajo, pero se logró. Entonces, ¿por qué? Por pertenecer. Y remítanse a ustedes mismos. ¿A qué edad empezaron su primer pedita? O su primer, vamos a probar el tabaco a ver a qué sabe y a ver qué se siente. Ajá. Ni sabe rico, ni se siente rico. La primer cerveza fue de, esto está súper amargo y me siento raro. Y ahora pedimos la más fuerte, pedimos una cubeta. Ajá. Tolerancia ya al consumo de alcohol. Entonces, así empezamos. ¿Y por qué empezamos? Por curiosidad, por problemas familiares, por borrarme algunas emociones que no son gratas, porque tuve un conflicto con el novio, porque mi mamá me corrió de la casa, porque mi pareja lo hace y dice que si no lo hago yo también me va a terminar. Ajá. Y vamos a hacer como una especie de introspección y qué me llevó a mí a iniciar este consumo, ¿no? Qué me llevó a mí a probar por primera vez estas sustancias. Y es ahí donde hay que hacer la intervención. Ajá. Qué creen que lleve a sus alumnos al consumo y ese es donde hay que atender. ¿Ok? Entonces, somos una comunidad que no habla de emociones. Nosotros estamos familiarizadísimos. Oh, ya tengo ansiedad otra vez. Siento que ya me va a dar una depresión. Son términos que podemos estar hablando porque a esto nos dedicamos. Le dices a alguien que no se dedica a esto y te va a decir, ajá, sí. Oye, eres bipolar. Ajá. Entonces, la gente no está acostumbrada a hablar de sus emociones. Y una forma de bloquear por completo las emociones es la droga. Ajá. La droga, el consumo, conductas de riesgo, cortarme, este, manifestar lo que siento por medio de acciones y no de palabras y no verbalizarlo. No sabemos hablar lo que sentimos. Nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Tenemos el conflicto con el novio, la novia, el novie, lo que fuere. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Cómo? No, mejor no le digo. Es que sí me molesta, pero si le digo, se va. No, es que sí me molesta, pero si le digo, me va a golpear. Pero, ¿saben? Entonces, me lo ahorro y mejor lo estoy actuando y actuando y actuando hasta que esto truena. Ajá. La gente no sabemos comunicar nuestras emociones y cuando pongo a los adultos a hacer como algún ejercicio de emociones, estamos bien atorados. A los 20, 30, 40, 50, no sabemos hablar de lo que sentimos. No lo identifico. Y en un país que es tan tititito machista, un hombre no puede llorar y una mujer bonita, decente, linda, no puede decir malas palabras y no se puede enojar. No llores, no llores, no te enojes. Ah, no, ya se me resolvió la vida porque no te enojes. Estás triste, no estés triste. Ay, cómo no se me había ocurrido no estar triste. Ajá, así, así vivimos en una sociedad que no manifiesta lo que siente. Pero, ¿qué tal la violencia? Pero, ¿qué tal los trastornos de alimentación? Pero, ¿qué tal la vigorexia? Pero, ¿qué tal el consumo? Entonces, eso sí es socialmente permitido según quién. Otra vez vuelvo al esquema de las creencias de quién, de alguien a quien no le funcionó porque tiene dermatitis, tiene gastritis, tiene cáncer, porque guardó todas sus emociones y no la supo hablar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fomentar un espacio donde los chicos se puedan comunicar, donde puedan acostumbrarse. Ay, contigo sí hablo, les juro que llego al gimnasio y hubo un día que dije, déjenme en paz, yo los amo, pero ya déjenme entrenar, déjenme en paz. Y es que los teens, terminé con mi novia y es que tú vas a saber cómo. Y es que empecé a tener relaciones sexuales, pero no sé cómo se pone el condón y el lubricante y no le puedo preguntar, así como intervenciones y yo oigan, sí los quiero, pero no abusen. Ajá, o sea, si les abro un espacio vamos a comunicarnos, pero no vengo a hacer prevención aquí, déjenme en paz, ¿no? Pero sí que sepan, o sea, quiénes somos las caritas donde pueden apoyarse y a quién, y esta carita medio, no me resuelve la vida, pero me escucha y me siento mejor. Eso es lo que estamos haciendo en Consejería Breve, no en el gym, en un espacio más habilitado, más adecuado, para que ubiquen también el espacio a donde queremos ir. Cuando yo estaba en la primaria, empezaba que había una psicóloga allá en un salón abandonado atrás de las canchas y ya lo mandaron con la psicóloga, ¿qué hace? Lo pone a dibujar y yo, ay, yo quiero ir con esa señora y así me salgo de clases, pero como daba mucha lata en la clase, mejor estaba en la clase dando lata. Ajá, entonces, ubicar también un espacio físico donde aquí es donde puedes venir a pedir apoyo. ¿Sale? Eso también es bien importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es un consejo breve? Es una intervención que se desarrolla en un tiempo limitado, centrada en el usuario que se dirige a cambiar la conducta. Viene por algo específico, no me voy a poner porque esa cualidad tenemos los psicólogos, nos gusta el chisme más allá de lo que vienen a decirme. ¿Y a ti cómo te hace sentir? Oye, ¿y tu familia? ¿Y tu papá qué piensa de esto? Cuéntame, ¿cuántos hermanos? No, te voy a contar la historia de su desarrollo, déjalo que hable, porque aparte somos de interrumpir. Dejen lo que hable o déjenla que hable. Viene algo específico, no viene a que le des una consulta ni a invitarte a desayunar. Ajá, viene a contarte algo específico que ya trae claro en la cabeza. Consiste en la identificación temprana de individuos que consumen alcohol y otras sustancias con la oferta de un programa antes de que lo soliciten o de que lo adviertan que su patrón de consumo puede generarles problemas. En esta parte del consumo hay una parte que se llama pre-contemplación. No nos damos cuenta y ves a la persona que ya tiene trastornos de alimentación, de sueño, problemas un poquito con su pareja, problemas en la escuela, problemas en el trabajo por consumo y dice no, pero pues no siento que sea tanto. Ajá, y ya tú lo ves así ya con mil focos que parece carnaval de tanto foco rojo que tiene y no lo identifica, está en pre-contemplación. Luego viene la contemplación cuando dice no, sí, la neta es que ya tengo problemas, ya ni siquiera mis amigos con los que consumía me juntan, mi mamá ya dejó de hablarme, ya no tengo lana, estoy teniendo problemas de alimentación y pues a lo mejor, a ver, convénceme de que deje de consumir, ya hay una contemplación y eso es un súper avance y nos podemos agarrar de ahí, ahí es donde damos la consejería breve, ¿sale? Y ya cuando hay un punto a la acción es cuando podemos referir al paciente, ajá, ya lo quiero hacer, hay que darle un acompañamiento, ajá, hay recaídas, siempre hay recaídas, ajá, y no voy a castigar al paciente o al usuario por una recaída, más bien, agarramos todas las herramientas que hicieron recaer al paciente para que las identifique como factores de riesgo y las trabaje, que son las emociones, pasar por el mismo bar, y el mismo antro, el mismo día, es como, ay, es imposible que no pase por el nuevo, se llama Babilon, que en mis tiempos era XO, este, paso por ahí y es viernes y no tengo mucho que hacer y me peleé con mi mamá, ay, sí voy a entrar y voy a consumir, entonces, esos factores de riesgo, tratar de evitarlos o cambiarlos por una situación que sea placentera para él, no para mí, ajá, la propuesta es para él que tengo enfrente, no para mí, ¿va? Se caracterizan por ser motivacionales y favorecer en el individuo la elección entre la abstinencia y la reducción del consumo como meta viable de cambio, acuérdense que es la meta del usuario, no la mía, ajá, cuando llegan los chavos a talleres dicen, es que sí, ya traigo un consumo muy cañón de mota y le quiero bajar, ¿lo quieres dejar por completo? No, solo le quiero bajar al consumo, de inicio la primera meta va a ser disminución del riesgo o disminución del daño, ajá, y está bien, no voy a decir, ay, no la quieres dejar por completo, a lo mejor en el proceso cambia de parecer porque va habiendo un balance decisional donde tiene más ventajas de dejar el consumo que desventajas y el mismo en un proceso va cambiando de decisión, ok, acuérdense siempre que es la meta del usuario, no la mía, yo dejé, les cuento, luego les cuento de mi vida aparece en terapia mis pláticas, voy con una nutrióloga y empiezo a hacer ejercicio y me empiezo a poner así y entonces me dijo a nadie le gustan las mujeres ponchadas, a nadie le gustan las mujeres fuertes, una mujer bonita debe de ser delgadita, finita y así perfecta, ¿no? Entonces soy la persona, hoy vengo muy, muy alineadita pero regularmente ando de tenis y con unos pelos de este tamaño porque así estoy a gusto y no me estorbe en mi trabajo y entonces me molesté con la nutrióloga y le dije yo creo que deberías preguntarle antes a tus pacientes cuál es su objetivo, ajá, si bajar de grasa y subirlo en músculo es una tarea súper complicada y yo lo estoy logrando, no me devalúes mi proceso y déjate ir con ella, ¿saben? entonces le dije es una meta tuya, no es una meta mía ni siquiera, ajá, entonces hay que replantearlo, no le des tus ideas y lo que fuera un ideal para ti a la persona que viene a pedirte apoyo, no emitan un juicio, ajá, es que consumí crack y esto y esto con marihuana y luego le di un jale a la piedra y luego ya amanecí no sé dónde, es que cómo se te ocurre, no, se acaba de abrir, no le cortes la comunicación, ajá, tus juicios al rato se los cuentas a tu comadre en un café, así, no, es que este chiquillo me tenía impresionada, todo lo que hizo, ¿no? Llegan al capo y nos cuentan cada cosa, andaba, dicen ellos que les dio un mal ácido, se metieron en un cuadro que les hizo mal, un mal ácido, no sabía dónde estaba y le encajé un cuchillo a alguien que venía en bicicleta, ¿qué haces, no? Y todos pensamos lo mismo que ustedes, ¿qué? Y entonces dices, ok, ¿estás seguro? A lo mejor fue un delirio, ajá, ni siquiera fue el, fue la droga, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitas? El juicio te lo tragas y al rato le dices a tu amiga que te acompaña al Oxxo y lo desahogas, porque tampoco está padre quedarse con eso, ¿sale? Pero no con el usuario enfrente de ti, es como así, lo más que puedan, ¿sale? El objetivo del paciente o del usuario, no el mío. ¿Cuándo es útil hacer esto de consejo breve? Para hacer una rápida evaluación e implementación de estrategias que favorecen el cambio conductual con bebedores no dependientes. Cuando un bebedor es dependiente, ¿a dónde creen que se tiene que referir? A doble A. Los doble A son una maravilla. Y ya que se acabó la pandemia y hay grupos en cada colonia, hay un doble A al lado de un Oxxo casi siempre, hay en todos lados. Ajá. Entonces, nada más contacten y refieran al usuario, ¿sale? Ese es a dónde tienen que ir los usuarios que tienen temas de consumo importantes de alcohol. ¿Qué pasa? En CAPA teníamos sesiones los lunes, pero con todo lo de pandemia se reestructuró y ahorita estamos pausados con ellos, ¿sale? Pero se refiere a doble A. Con individuos que presentan dependencia al alcohol o problemas relacionados con el consumo que requieren ser referidos a un tratamiento especializado y que no se han percatado de la dimensión de su problema. Ajá. Dígame. Sí, sí. Una pregunta. Ahí, por ejemplo, con... Si le voy a pasar a la... Ajá, ajá. Ahí, por ejemplo, en los usuarios que no se han percatado de la dimensión de su problema, ¿eso cómo se podría detectar? Ok. Estamos en un... en una población que es una bendición porque es población cautiva. Porque tienen una matrícula, porque tenemos normas en la escuela y porque tenemos un grupo de compañeros que son bien chismosos. Y los docentes, también he sido docente en la historia de mi vida, son los que primero detectamos el consumo antes que lo detecten los padres de familia porque a lo mejor el chico es foráneo. Y lo registras así. Este no se vestía así, este no se estaba durmiendo cada vez y te puedes acercar. Ajá. No importa porque siempre hacíamos la diferencia. En una escuela privada los grupos son más chiquitos. No importa. Los grupos de la Universidad Michoacana son un poquito más grandes, pero estamos todos los días viéndoles la cara. Ajá. Entonces, yo les digo a mis compañeras de trabajo y que las veo más que a mi familia. Entonces, puedes registrar así una situación donde tú te puedes acercar. Lo registras y te acercas. Pero, como las ardillitas, si le haces así, se va a asustar y se va a ir. Te acercas de a poco. ¿Estás bien? Algún docente que sea cercano al alumno, lo que les desea hace rato algún tutor o alguien que tenga cercanía con los chicos, de ahí podemos empezar. ¿Sí? ¿Cómo se podría sensibilizarlo o cómo motivarlo a que vaya el grupo doblea? Porque no siempre, a lo mejor por las creencias que se dicen del grupo doblea o para que el joven asista al grupo. Porque quizás como está todavía el grupo en esa transición, ¿cómo se le podría motivar o incentivar a que asista al grupo? Este tema es crucial. Uno de los requisitos para darle atención a un paciente, a un usuario, a cualquier persona que requiera un tratamiento tiene que ser voluntario. Incluso los de medidas cautelares que nos llegan por sanciones de la fiscalía, si deciden no ir y no darle seguimiento a la sanción que trae, no lo puedo obligar. ¿Sale? Los centros de tratamiento funcionan igual, no me voy a meter mucho en ese tema porque son ingresos voluntarios, está involuntariamente fuera de sus capacidades y ni siquiera pueden firmar un acuerdo, ¿no? Entonces, acá sí, lo indispensable es si es más allá de un deseo una imposición, no va a jalar igual. Como cuando nos dicen ¡ay! te deberías de poner a dieta porque ya como que se te ven los cachetitos. Vete al diablo y cualquiera actividad o cosa que tengan que ver con la dieta es como ¡oye, esta pinche vieja que me dijo! Ajá, y lo voy a hacer con enojo. Más allá de una situación que yo diga ya tengo esta motivación porque quiero esto, esta es mi meta, es diferente. Cuando nos imponen un libro, ahora que vamos a abrir talleres de lectura en capa, ¿no? también, si me lo imponen es como ¡ay, qué hueva! Y si yo voy y lo elijo aunque sea el mismo libro, las variables son todo. Si lo hago de manera voluntaria va a ser abismalmente diferente. Ajá, mi mamá toda la vida necesitas estar a dieta, necesitas... ¡ay, ya señora, déjenme en paz, póngase a dieta usted! Ajá, y toda la vida, ¿no? Y ponte a hacer ejercicio, yo odiaba el ejercicio, ¿no? Me llevaban casi arrastrando al ballet y yo llegaba así chancleando, ya me la pasaba padre y me divertía. Pero la forma de, yo la odiaba. Y ya, después, 20 años después, 30 años después, me encanta el gimnasio y si no voy al gimnasio me da ansiedad. Pero porque yo lo elijo, es mi lugar de recreación donde me desconecto, donde apago mi teléfono, donde estoy para mí. Es diferente, ya no es una imposición, yo lo elegí así. ¿Sale? Acá es igual. Si el usuario va obligado, no va a jalar. Ya llega obligado, llega sancionado por una institución, está condicionado, lo que sea, ahora sí. Y ahí vienen algunas herramientas para, si el chico ya se acercó, cómo mantenerlo ahí. No lo voy a amarrar a la silla, ajá, sino todo lo contrario. Mientras yo suelto más, yo trabajo con puros adolescentes en el consultorio, no con puros, con muchos adolescentes. Y la primer sesión es de, tú estás aquí, te trajo tu mamá, pero es una sesión para ti, para que tú hables de ti, para que tú hables de tus proyectos, de tus situaciones, de tus amigos, de qué quieres, de dónde vas, de qué te gusta. Es un lugar para ti, porque a lo mejor no lo hablas con mucha gente. Si no quieres venir la siguiente sesión, no estás obligado a venir. Es un espacio para ti. Yo solo estoy aquí porque este es mi lugar. Y entonces, mientras más le das la libertad a la persona, más a gusto se siente. ¿Sale? Es más o menos lo que hay que fomentar en un espacio para los chicos. Y remítanse, también fuimos adolescentes. Hace como dos años, no importa. A lo mejor ya no nos acordamos tanto, pero así éramos. Y a lo mejor más de uno de aquí éramos como la chingada. Ajá. Entonces, yo no quiero que le pase lo que me pasó. Déjalo que experimente. Mira, sigues aquí, sigues vivo. Ajá. Déjenlos. Ok. Recomendaciones fundamentales antes de iniciar. Hay que establecer un ambiente de confianza, reserva y confidencialidad. Con algunas personitas de aquí hemos hecho ferias de la salud y hacemos un espacio cuando hacemos un interrogatorio para hacer una prueba rápida de VIH. Una feria de la salud tiene mesas y sillas. No es como que le voy a elaborar y le voy a construir un consultorio. Aquí va. Ya con hacerle una sillita y un espacio privado, la persona, cuando no se siente escuchada, se va a abrir un poquito mejor. Evidentemente la universidad tiene condiciones muy lindas para que la persona se sienta en un espacio con privacidad. Ajá. Solo, de favor, solo. ¿Sale? Si va con la mamá, si va con alguien, no se va a abrir igual. Es un espacio donde la persona se sienta cómoda para hablar de lo que siente, de lo que le aqueja. Informar que esta sesión no tiene implicaciones legales. ¿Por qué? Porque siempre van a decir ¡Y si te digo a ti le vas a decir a la maestra! Y si te digo a ti le vas a decir a mi mamá y entonces a mí me gusta citar a los papás en la primera cita para contarle al papá enfrente del adolescente que la información es del adolescente conmigo y que si hubiera una situación de riesgo de ideación suicida o algo así, entonces se interviene con toda la familia, no solo con la mamá. Pero que sepa el adolescente o la persona que se acercó a mí que está completamente seguro. Dejar de lado los juicios de valor respecto al consumo de sustancias, esto de si me dio como todo el nombre de todas las sustancias que se han metido en su vida, eviten el ¿qué? O la curiosidad, ¿y qué es eso? ¿y qué se siente? Porque hasta parece que lo estás fomentando y así, oye casi dame, A ver, ¿y está chido eso? Ajá. Cuidar la relación teniendo en cuenta la edad, el nivel escolar y socioeconómico. Estuvimos en Arantepaco hace como un mes y había muchos chavos que ni siquiera hablaban español. Entonces necesitamos un apoyo ahí de traducción y de contención para que esta gente de Morel y la gente de Arantepaco no voy a entrar en mucho detalle, pero es así. Nosotros y que no venga nadie. Entonces venimos a solo dar información y ya nos vamos a Dios. Ajá, pero ¿cómo la das? Así, como debe de ser. ¿Ok? Explicar paso a paso las actividades que se realizarán durante la sesión. Tenga esta guía a la mano para resolver problemas sencillos. Por eso les comparto esta presentación para que lo tengan ahí. Y esto es, ahora sí, de lleno el método IDEAS. Es un método para realizar un consejo breve que consta de cinco pasos estructurados según lo siguiente. Vamos a indagar, dialogar, establecer metas, acompañar en el proceso y dar un seguimiento. Por eso se llama método IDEAS. ¿Sale? Está muy específico. Me encanta porque como los manuales de salud mental también están así de, te vas al manual, estás en digital y lo buscas y así te va diciendo por punto qué hacer. Luego los que somos psicólogos nos da por más allá de, no, esto está como muy elemental, como muy práctico. Ajá, yo de aquellas generaciones de psicoanálisis de la facultad en aquel entonces era de, vamos a hurgar más en la vida. No te da la vida, es población, este, enorme, somos pocos, profesionales al frente, cálmate un montón, no los puedes atender así a todos. Sí, me costó mucho trabajo así. Y técnicas cognitivo-conductuales y así se me hacía el ojito, ¿no? Pues eso es lo que hay, eso es lo que hay que aprender y eso es lo que hay que aplicar. ¿Sale? Así, o sea, como limitándonos a lo que nos indica el, este, la cosa esta. Ok, en este paso ¿qué vamos a hacer? Indagar con la finalidad de identificar el nivel de consumo de alguna droga. Siempre que llega un usuario a capa o siempre que llegue alguien que consume es bien importante acercarnos y preguntarle ¿qué consumes? ¿Ustedes creen que reaccione igual un paciente que consume cristal que un paciente que consume benzodiazepinas? No. No. Ajá. Entonces, y si consuma las dos, poquito peor. Entonces, hay que indagar ¿qué consumes? ¿en qué cantidades lo consumes? ¿en qué contexto lo consumes? ¿con quién lo consumes? ¿Sale? Este es un interrogatorio así como muy, este, para ver, identificar la situación actual del paciente. Para este fin nos vamos a apoyar en los cuestionarios que tenemos aquí de apoyo. Recuerde que previamente debemos de tener la confianza de la persona para que la aplicación se facilite y obtengamos datos confiables. No se explica mucho esta parte porque ya lo tenemos nosotros de cajón en tanto año de estudio donde trato de sentarme al mismo nivel que está mi usuario. Esto es importante porque si estoy trabajando con niños, el niño los primeros años de su vida toda la vista es así, para el adulto. Y va el niño con su mamá y va así. Ajá. Si me siento con él me agacho al nivel del niño para que el niño me vea que estoy a su nivel de escucha y de atención. Es bien importante observar a los ojos aunque esto parezca repetitivo. Si yo estuviera volteada en una mesa allá comiendo galletas platicándole a los 10 minutos dirían sale Bahí. Ajá. El interés, el tono de voz, si vienes crudo, desvelado, oliendo a cigarro, oliendo a... Mejor no atiendas esta situación. Parece absurdo pero ha pasado. No vamos a entrar en detalles pero ha llegado a pasar. No lo hagas. Ajá. Mejor dile a algún colega que te haga el paro y que le dé la atención al usuario. Ok. El uso de los móviles es bien importante. Si yo pido respeto del usuario yo también estar y nosotros que tenemos más dispositivos todavía traemos el relojito por si tenemos alguna situación importante y si no, no lo atiendas. El paciente requiere tu atención en ese momento porque a lo mejor no la tiene en casa y busca pertenecer a donde sea y en las condiciones que sea que me hagan caso. Ajá. Y si no le haces pues tiene implicaciones posteriores, ¿no? Ok. Tienen por ahí alguna de estas que se llama Fargestrom. Es la de tabaco. Y si no la tiene no importa. La seguimos desde acá. Ok. Hacemos el seguimiento desde acá y está muy fácil de llenar. También se las hago llegar con Diana. Esta prueba nos ayuda a medir el tipo, el nivel de consumo del tabaco. Está muy fácil. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? 31 más, 21 a 30, 11 a 20, menos de 10. Y van subrayando la respuesta. La que sigue igual. ¿Fumo usted más cigarrillos durante la primera parte del día que durante el resto? Sí o no. Y puntúa. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que usted despierta hasta que fuma el primer cigarrillo? Menos de 5 minutos, de 6 a media hora, de 30 a 1 hora, más de una hora. ¿Qué cigarrillo es el más difícil de omitir? Esto nos indica una dependencia en automático. Si el más difícil es el primero que te fumas en la mañana, es muy probable que haya una dependencia. Y también es auto-evaluación. ¿Es difícil no fumar donde se prohíbe fumar? ¿Fuma usted cuando esté enfermo e incluso en cama? ¿Vieron que se va a hacer una adaptación a la ley de consumo de tabaco? Que ya también están condicionados los espacios físicos y estuvo muy de model vape. Seguramente aquí también lo han visto en todos lados. Y huele rico y sabe rico y me siento el muy muy cuando hago una bomba así de humo impresionante como de quinceañera. Ajá. Y todas las consecuencias fisiológicas y de desarrollo que ha tenido todas las sustancias que contiene estato fumando una pila. ¿Va? Entonces así se se juntan todos los puntos se subrayaron se suman y el resultado nos va a dar algo así. ¿Qué hacer dependiendo del nivel de consumo? Si suma menos de cinco puntos se considera que no presenta un dependencia física. En este caso les sugerimos que continúe con la sesión de consejo breve y con el método ideas. La meta sugerida es la abstinencia. En el tabaco es muy poco funcional el reducir el consumo porque teniendo el cigarro igual le voy a seguir. Ajá. Este los que hemos dejado por completo de fumar es te agarras tus pantalones y dices ya no más y si te sientes del carajo y si te da ansiedad y si y en este periodo de abstinencia es cuando hay la recaída y los chicos que fuman no sé algún estimulante cocaína les da abstinencia y para toda esta sintomatología de cruda se comen una benzodiazepina o se fuman un porrito para evitar toda esta sintomatología y entonces se vuelve un ciclo de que nada más tiene más sustancias. Ajá. Entonces ¿cómo puedo ayudar en el proceso? Para eso también es el método de ideas. Ajá. Si suma cinco puntos o más se considera que presenta dependencia física. En este caso le sugerimos canalizar a la persona a un Kappa o a un Cij. La meta sugerida en ambas es la abstinencia por completo. Va de paso a paso pero la meta final es que no se vuelva a consumir. ¿Ok? Ok. Ahora tienen uno que se llama Audit. Ese es el de alcohol. ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Audit son las siglas en inglés para el consumo de alcohol. ¿Va? Bueno, si quieren hacerlo como un autorregistro la mayoría tenemos algún consumo de alcohol por convivencia, por social, porque me gusta el pedo, porque la promoción, porque el 14, porque lo que ustedes gusten y manden y vivimos en un país bien bonito donde desde que somos niños, los domingos hay reunión en casa de la abuela, de la tía, de los primos y todos tienen una cervecita, una cubita para convivir. ¿Y qué si no hay un alcohol de por medio no convivo? Ajá. Entonces, el cumpleaños de un amigo, de una amiga, ¿en qué bar nos vemos, no? ¿Dónde está la promo de las chelas? ¿En cuál antro reservamos, no? Entonces, así, un convivio que siempre implique entre una persona y otra una sustancia de por medio y siempre les digo a los chamaquitos, ¿a poco eres tan aburrido para tener que, entre tú y yo nos tomamos una chela porque mira, si no, no sé qué decirte, si no, no sé de qué hablar. ¿Y si la quitas? No, ¿para qué voy? Ok. Y aparte, es carísimo. Beberme una cerveza en un bar es muy caro. Ajá. Y es la misma cerveza que me cuesta 18 pesos acá afuera, ¿no? Y aparte, y les preguntaba a los chavos, a ver, ¿qué implica un día así de fiestita, de vamos a convivir? Ah, pues el outfit, porque aparte esto ya me lo puse. Tener mi babe así cargadísimo para decirle a todos, mira, ¿quieres? Ajá. El permiso que ese se lo pasan hasta por donde se les da la gana, porque pues se escapan, ¿no? Eso es lo de menos. Ajá. El dinerito para el cover y para la botella de Bacardi que me va a costar 1,300 pesos, ¿no? Y nos vamos a poner hasta los mocos más lo que vayamos a consumir. Más en qué me voy. ¿Cada ocho días te gastas esto? Yo digo, no manches, yo pagaría mi carro ya con eso, pagaría yo mi crédito de fobiste, ¿no? Entonces, real, esta es una de las metas que le sirven a los chicos. Este, no sé, quiero tales tenis, quiero tal reloj, quiero tal cosa y ¿qué voy a hacer? Empezar a ahorrar. Y si dejo de comprar cigarros, porque hacemos la sumatoria y neta, al mes han llegado a gastar 3 o 4 mil pesos en cigarros, en los del vape y demás. Entonces, ¿por qué no hacemos una meta nueva y te compras los tenis Jordan que están de moda porque te hagan, ok, que sea tu meta, que sea un incentivo, tuyo, no mío. Yo quiero los otros Jordan, pero los que tú quieres, pues están más caros, órale, va, vamos por esta, ¿sale? Son cosas motivacionales para nosotros también. Y no vamos a exponer aquí a nadie, pero también hagan una cuenta de cuánto se gastan, ah, porque uno ya es de bebidas más nice, más preparadas, ajá, de 150 pesos cada bebida y pues si me tomé 5, dije, ay, ya me pagaron ayer, ¿cómo le voy a hacer? Ajá, entonces también esta valoración es importante, ¿va? No solo llegan chicos, también llegan adultos, también ustedes pueden llegar a pedirle ayuda a uno de los que estamos aquí, ¿sale? También esa puerta está abierta. Ok, ¿qué tan frecuente tomas bebidas alcohólicas? Y ahí lo llenan ustedes, una vez al mes o menos, dos o cuatro veces al mes, dos o tres veces por semana, cuatro o más veces por semana, ¿sale? Y ahí le ponen una crucecita, un tache o lo que quieran. ¿Cuántas copas se toma un día típico o común de los que bebe? Dicen mis pacientes, ay, ¿yo qué voy a saber? Yo no las cuento. Ah, ponle 10 o más, porque si no te vas seguramente ya en la 10 ya no te acordaste. Ajá, una o dos, tres o cuatro, cinco o seis, siete o nueve, diez o más. ¿Qué tan frecuente tomas seis o más copas por ocasión? Nunca, menos de una vez al mes, mensual, semanal, diario o casi diario. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de disminuir la cantidad de alcohol que tomas? Sí o no. ¿Se ha sentido molesto porque lo critican por su manera de beber? Sí o no. Yo veré, no te metas, pero es que creo que ya estás abusando y llegas a trabajar y llegas desvelado y llegas oliendo a tepache y aguas ahí. Este, sí, pero no me digas. Ok, puntúa como sí. ¿Alguna vez has tomado un trago a la primera hora de la mañana? Sí o no. Los adolescentes en sus saliditas y demás se curan la cruda, no deje llegar la cruda, vuelva la peda de nuevo. Una cubita y se entablan, ¿sale? Entonces, esto es muy común. Ya uno ya no aguanta esas cosas, se desvela un día y por ahí del jueves dices ya, me siento un poco mejor y el viernes se nos olvida y va de nuevo. Ajá. Este, ok, de 0 a 3 puntos igual se puntúan, se suman, de 0 a 3 bebe en forma responsable, de 4 a 7, ojo, bebe en forma que ya implica un riesgo, de 8 más hay que aplicar las siguientes preguntas para determinar si hay dependencia. Ok, y aquí está otra vez a manera de semáforo. ¿Qué hacer dependiendo del nivel del problema? Le aplico esto al usuario y ¿qué tengo que hacer según los puntos que arroja? Esto. Si suma de 0 a 3 se supone que bebe en forma responsable. Ustedes ya están en nivel universidad. Le puedo, sí le puedo decir al adolescente adulto que ok, está bebiendo de manera moderada pero que lo deje hasta ahí. El problema con el alcohol nunca es el alcohol en sí, sino la cantidad. Y la mezcla de cosas que hacen. Alcohol y marihuana nunca son una buena idea. Nos baja demasiado la presión. Y acaban como gasparín y acaban teniendo delirios y acaban teniendo un montón de cosas. Sí, muñeca. Dani, tenemos un formato diferente que nos arroja otra situación. Entonces, supongo que a veces como otro formato en sí. Ok. Y aquí en este caso si uno siente ese epistemio porque uno se va a poder subiendo, debajo a 15 porque uno se va a poder no sé cómo se podría acabar. Esta es la que está chida. Ajá. Sí. Ok. Y nos remitimos nada más como a lo que implica no el puntaje sino el consumo. ¿Sale? Si hay de más de 8 a 15 sería esto. Se considera que bebe de manera riesgosa. Está, tiene una diferencia ahí pequeña. En los manuales de los talleres también tiene una variante. Pero vas identificando por el discurso de la persona, por el tipo de consumo y cuando apliques una prueba yo soy muy y ahí sí entra la chismosa de la psicóloga cuando estás aplicando una prueba y le dices ok, este, te cuesta más trabajo controlar el número de bebidas cuando estás solo o cuando estás con alguien y le vas poniendo como un contexto más completo a la situación de consumo del usuario o de la usuaria. ¿Sale? Y muy probablemente pegado al consumo de alcohol viene consumo de tabaco o consumo de marihuana o consumo de cocaína y hay que identificarlo ahí. Ahí sí te metes un poquito más de metiche y en qué situaciones de dónde saca la lana para consumir y si ha estado cercano a consumo o hay un consumo de alguna otra sustancia porque puede que haciendo una de estas interrogatorios nos demos cuenta que el paciente trae un consumo de cristal la droga de impacto se convierte en otra cosa. ¿Sale? Y entonces en un menor de edad todo implica ya una situación de abuso y hay que referir sí o sí. ¿Ok? Entonces si nos da más de 8 a 15 puntos se considera que bebe de manera riesgosa y se sugiere que se haga una intervención de consejo breve como es lo que estamos ahorita por revisar y o canaliza intervención breve para bebedores problema a un capa o a otra institución. ¿Por qué en ocasiones sí es importante darle contención? Porque si llega conmigo y luego luego lo refiero se va a sentir como el apestado y va no pues no es que tampoco aquí me quieren atender ya no voy y me voy a seguir consumiendo ¿Sale? Si es importante darle la atención si ya se acercó dale atención sí o sí lo mismo hacemos en los manuales de salud mental le das la atención porque le das la atención y que el paciente se vaya atendido a su casa escuchado ajá no de que llegó el de las tortas ahogadas llegaste justo a la hora del desayuno y no te vamos a poder atender esa es una situación particular que yo tengo en mi oficina que me genera un poco de conflicto porque pues pasa ¿no? y es como yo no puedo ver pacientes pero puedo salir y dar contención a alguien que viene de no sé dónde y se gastó todo su dinero para que tú no lo atiendas porque estás desayunando neta ajá yo también soy paciente mi derecho a bien sí es del Issste y también me lo han hecho ahorita no ahorita no se puede ¿por qué no? pues porque está ocupada mandando mensajes ¿no? y uno así luxada este con mis lumbares hechas pomada o sea no vengo a tomar el café no vengo a quitarte tu tiempo vengo porque ya me siento mal en la solicitud de atención de uno de estos chicos ya vengo porque ya me siento muy mal ajá ya le pedí a mis iguales como algo de ayuda medio se los quise hacer entender y no me ayudaron ahora tengo que ir con un adulto ya no me siento bien ajá esto ya me rebasó ¿ok? la meta sugerida es la moderación no abstinencia aquí sí se puede trabajar con moderación si ves que el paciente es impulsivo si ves que el paciente toma decisiones arrebatadas que ya ha tenido miles de conflictos porque se agarra golpes porque hace porque vuelve no hay moderación hay abstinencia nada más completamente ¿sale? no hay esta otra opción de ocho más puntos se aplican las siguientes cuatro preguntas si en ella suma 50 puntos esto tampoco le vamos a hacer caso porque está ajustado a otro cuestionario y no viene implicado en esta después está su otro formato este es para identificar consumo de drogas si ya identifiqué que el usuario consume drogas no solo alcohol y tabaco sino drogas ilegales aplicamos el CAT 20 el CAT 20 está muy fácil de aplicar solo es sí o no y te va a decir es que solo a veces es que es solo con mi primo es que eso no sí o no ajá y lo vamos encaminando ahí ha abusado ha usado drogas diferentes a las que se utilizan por razones médicas sí o no ha abusado de las drogas de prescripción no se desesperen porque a veces te van a decir o sea las medicinas sí las medicinas ajá por eso uno tiene que llegar así muy de alay con mucha paciencia y tolerancia la frustración es trabajo con adolescentes su adolescente interior también se activa ajá después se van al oxo con la miga y lo desahogan mientras no ajá un impulsivo con otro impulsivo no vamos a llegar a nada ha abusado de más de una droga al mismo tiempo y aquí es bueno aclarar tabaco y alcohol son una droga ajá si las has usado combinadas aplica como que sí o sea marihuana y alcohol te van a preguntar lo que les acabas de decir y les vas a decir que sí ok puede transcurrir una semana sin que utilice una droga sí ajá de un viernes a otro te aguantas y consumir absolutamente nada sean muy específicos no no ok ahí varía puede dejar de utilizar una droga cuando quieren ah sí cuánto tiempo llevas de consumo tres años has podido dejarlo no pero no he querido ajá entonces ahí lo cuestionamos tantito ha tenido lagunas mentales o alucinaciones como resultado del uso de drogas que son lagunas mentales que se me olvide lo que hice pero ya te lo recuerdan todos tus amigos con las historias con el videíto con todas estas cosas ajá ¿alguna vez te has sentido mal o culpable acerca del consumo o del uso de drogas? ¿su pareja o familiares se quejan constantemente de su uso de drogas? ¿el abuso de drogas ha creado problemas con tu pareja o familiares? ¿ha perdido amigos por su uso de drogas? los mismos que te ofrecieron aquella primera vez puede que ya te digan ah no ya te pones bien insoportable así son las leatades en consumo ¿ha descuidado a su familia o faltado al trabajo como consecuencia del uso de drogas? ¿ha tenido problemas en el trabajo o la escuela debido al uso de drogas? ¿ha perdido algún trabajo debido al abuso de drogas? otro factor bien importante de riesgo que disminuye el darme cuenta que tengo un problema es que está normalizado si en mi casa lo hacen es normal ¿no? si en mi casa consumen cristal y cocaína pues todas las familias lo hacen como el tema de violencia pues si aquí todo es a golpes pues afuera también ¿no? ¿hay otra forma? ¿se acuerdan de la moda que les decía que hay solo tres opciones? pues voy a seguir las que hay en consumo también si todo el mundo consume a ver redúceme tu mundo somos tres amigos y todos lo hacemos ¿eso es todo el mundo? ¿tú y dos amigos? pues eso no es todo el mundo si te vas a todo el mundo todo el mundo no lo hace la mayoría de la gente no consume drogas eso les decimos porque vean sus bolsas y más de alguno traemos aspirinas en la bolsa ibuprofeno este cosas porque nos dan agruras y traemos aquí el comodín por si ¿no? este por si me da sueño por si se me va la voz déjenle tomar el cafecito pero eso no le vas a decir al adolescente y si les preguntan tú consumes le vas a decir que no ajá porque puede ser una figura ejemplar para él aquí sí se vale mentir dile que no aunque hayas probado la mota aunque te hayas puesto hasta los mocos el fin pasado y esto es bien importante somos figuras que ve la gente no somos artistas y aquí si éramos ¿no? pero somos figuras que están al frente de la gente y dicen los niños ay la misa olía plumón llegó peda la maestra ajá o sea sí hay que tener cuidado eh Morelia es muy chiquito hay poquitos bares a lo mejor también nos encontramos al alumno al paciente al hijo de la amiga al que le dije no lo hagas y yo fumando y con una caguama ¿no? así ya está chingón mi caguama no tengan cuidado con esto empérense en su casa ajá no es importante que no los vean haciendo estas conductas porque entonces no tiene sentido que estoy promoviendo al revés de lo que estoy haciendo y entonces yo revisaría ¿por qué estoy haciendo esto? ajá ¿por qué tengo que exponerme de esta manera si ya tengo 40 años en el mismo bar que mis alumnos de 16? no voy a entrar en mucho detalle pero cuiden mucho esa parte ¿sale? no lo suban a sus redes sociales no es absolutamente necesario que toda la gente te vea que te pusiste un pedo magistral qué bonito que te la pasaste bien pero no lo subas ¿sale? cuiden esa parte porque si no es el profe y es la mis que se va de peda con nosotros ¿qué es eso? ajá cero autoridad se ha involucrado en peleas cuando está bajo la influencia de drogas se ha involucrado en actividades ilegales con tal de obtener drogas robar en la tiendita ya es una actividad ilegal o sea no es solo un crimen organizado no irte al Oxxo a robarte las papitas también ya es algo ilegal ¿lo han arrestado por posesión de drogas ilegales? ¿alguna vez se ha experimentado los síntomas físicos del retiro? la cruda la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado alguna cruda alguna vez díganme ¿un síntoma agradable de la cruda? no sudamos nos duele la cabeza pájaro piedra nos asustamos de todo y no está pasando nada nos sentimos más tristes lloramos no me quiero parar que no me dé el sol sudo huelo horrible nada es bonito en la cruda ajá y estoy hablando de alcohol imagínense una cruda de ácidos de tachas en esas condiciones a veces llegan nuestros pacientes ha tenido problemas médicos como resultado de uso de drogas por ejemplo pérdida de la memoria hepatitis convulsiones migrañas sangrados etcétera ha pedido a alguien que le ayude a resolver su problema con las drogas ha estado en un tratamiento específicamente relacionado con las drogas uy si ya está anexado 17 veces y te las cuentan como si fuera un récord ¿no? entonces este está más sencillo ¿sí ven? ¿sí o no? y puntúan para calificarlo se suman las respuestas contestadas en la dirección que indica problemas en el uso de drogas es decir los reactivos 4 y 5 contestados negativamente valen un punto nada más todos los demás al revés la calificación total es la suma de los puntajes de los 20 reactivos de 0 no reportó por eso si hay que preguntarle al usuario ¿consumes drogas ilegales? porque si no pues ni para qué le aplico la prueba de 1 a 5 hay un nivel bajo pero luego te dicen que no y cuando empieces a preguntar te das cuenta que sí de 0 a 10 hay un nivel moderado de 11 a 15 un nivel sustancial y de 16 a 20 hay un nivel severo ¿qué hago con él? si suma de 1 a 5 puntos se considera que presenta un abuso bajo le sugerimos que haga una sesión de consejo breve con el método ideas que analice una intervención breve a un capa proporciona apoyo a la familia y la meta sugerida es abstinencia si suma de 6 a 10 se considera un abuso moderado lo mismo si ven cómo es la misma la meta sugerida y referir a un a un capa o a un centro de integración juvenil si suma de 11 a 15 se sugiere que canalice una intervención breve para consumidores de drogas otra vez a un capa y lo mismo para un abuso severo también y se vale integrar a la familia a los padres de familia por eso les digo que están en un contexto bendecido porque están en un control escolar que implica ciertas condiciones la gente que llega de la calle no se apega absolutamente a nada quien le da seguimiento quien le da registro incluso hacemos llamadas rescates a un teléfono que nos dieron que no existe es como le da seguimiento esto aquí si tienen esta ventaja ok para complementar la información que podemos hacer hay que indagar cuáles son las situaciones en las que la persona consume sustancias y las consecuencias que le genera para empezar a hacer una sensibilización un estado de conciencia del consumo en qué situaciones consume con mayor frecuencia y háganselo ustedes mismos en qué situaciones es inevitable echarme la cubita o el cigarrito ok regístrenlo ha notado cambios en su comportamiento sensaciones especiales cuando consume alguna sustancia por supuesto que sí yo domino el reggaetón cuando estoy borracha yo domino el alemán que en mi vida he estudiado cuando me cruzo con marihuana y heroína yo soy la más ligadora del antro cuando estoy consumiendo espérame qué conductas están impulsadas por esto y si no lo haces no te atreves ajá yo a los chavos del gimnasio pobrecito los traigo un chingazo como la tía esa que deja de consumir estimulantes y deja de consumir cafeína y los óxidos y quién sabe qué ajá porque ahora les dio porque hay en tiktok una tarugada que dice corazón al fallo entonces se meten como cuatro o cinco cosas diferentes quemadores pastillas óxidos café bla 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 como cinco cosas los ponen en el tablero del carro y van grabando y van grabando cómo se están metiendo todo corazón al fallo y entrenando los ejercicios los hacen muy mal se lastiman y acabando de entrenar se descompensan durísimo a saber todos los que tomamos café después de que pasa la ingesta de café nos da un bajón ajá si no nos estamos hidratando bien se sugiere una aguita mineral o un suerito o agua de consumo natural este para que no me deshidrate y que no me des sueño después de tomar café porque siento que necesito más café por eso nos volvemos dependientes ajá los estimulantes igual acaban de entrenar y de verdad me ha tocado que en el elevador ya van así se les acaba toda la energía y saliendo se vomitan así pálidos 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 sentados en el piso vomitándose y yo eso también lo vas a subir a tiktok suena horrible que se los diga pero es neta eso también lo vas a subir o solo van a imitar la conducta te ves súper cool en el antro súper ponchado ¿neta? ajá y lo de después y dejan de ir dos o tres días después porque se sienten súper mal les da depresión y entonces ¿para qué te valió para subir un ratito un tiktok y tener un like? hacemos una cosa que se llama balance decisional y ponemos en un cuadro está muy fácil ventajas de consumir desventajas de consumir y abajo ponemos ventajas de dejar el consumo y desventajas de dejar el consumo nosotros también lo podemos hacer ajá ventajas de consumir café ah pues sabe rico ay me gusta ir a la ridiculez esta de que ay sí Dani buenos días tu café de siempre y dices ay mira ya alguien me dijo por mi nombre ya ajá este ay sí está padre y todo desventajas me da gruna si no me lo tomo siento que no despierto ajá por qué consumes según el usuario no el mío ajá entonces póngalo a que se explaye por qué si lo hago y por qué no lo puedo dejar de hacer por qué no quiero dejar de hacerlo seguramente encuentra más ventajas ah si no no me invitan a las fiestas ajá tengo un un adolescente en consultorio ahora está muy de moda seguro les ha tocado las rimas ¿no? esto de rap y hacen sus batallas de rap y todo este rollo y está padre porque están creando y están manifestando todo lo que traen así de manera sin pensar como si fuera psicoanálisis haciendo sus rimas y dice sus groserías y sus amores y sus frustraciones y la sociedad está bien sácalo el tema es que para hacer esto se echan un porrito ¿no? entonces es como a ver ¿cuáles son las ventajas? es que si no fumo no me da la inspiración y entonces hay que explicarle no es que te dé la inspiración la marihuana todos tus sentidos están puestos en algo ajá no lo tenemos registrado al 100 pero si ahorita lo hacemos consciente sabemos olfativamente a qué huele visualmente qué estoy viendo auditivamente sensorialmente tengo frío tengo calor estoy a gusto tengo un pie y a lo mejor me va a acomodar del otro me puedo adaptar me puedo ajustar ajá la marihuana hace que todos los sentidos estén en lo mínimo o desconectados y solo me puedo estar enfocando en una cosa no porque esté concentrado sino porque los demás no los pelo si hubiera una situación de alerta ay soñé con un terremoto les digo que es como terapia cuando doy pláticas soñé con un terremoto y si hubiera pasado esto y yo estuviera marihuana me hubiera quedado así viendo cómo se cae el techo entonces cero supervivencia me desconecto ajá tenía un conocido del gimnasio que consumió hongos una vez y que le estaba diciendo a su amigo que él veía como el discurso que tenía le entraba por el oído a su amigo en forma de letras así ¿no? wow su discurso y luego se escurrían las letras y cuando se les pasó ya el trip que traían con el amigo que le dice el amigo no manches parecías pendejo solo estabas con un árbol como media hora parecías un idiota ni siquiera se entendía lo que decía ajá así él estaba súper concentrado ¿en qué? ni siquiera estás en la realidad ajá ventajas desventajas la percepción del otro no es la percepción mía ustedes no ven lo mismo de aquí para allá que lo que yo veo de allá para acá ajá percepciones ok sin juzgar dígame una pregunta en el aspecto de la psicología ¿por qué es tan importante el sentido de pertenencia? ok o de aprobación ¿cuántas veces? nos hemos cachando el yo tengo que hacer esto para verme así para ser aprobada tengo que hacer tal o cual cosa para académicamente y cuando estoy demasiado desgastada en la aprobación ajena revisome yo y digo que no me estaré aprobando que no me estaré registrando que estoy condicionando cuando yo era chiquita esto es de la vida real mi mamá me decía a las niñas burras nadie las quiere y yo no yo tenía que estar en el cuadro de honor porque si no mi mamá no me iba a querer y tenía facilidad para la escuela siempre la tuve pero era si no no me va a querer ajá y mi papá a las niñas que dicen groserías no las quieren entonces todavía con este bonito discurso que tengo con malas palabras siento que mi papá no me acaba de querer ¿no? son como instalaciones que se hicieron en mi inconsciente que así tiene que ser ajá sentido de pertenencia ok este sentido nos lo da nuestro núcleo familiar ajá ¿cómo me siento perteneciente? y cuando doy talleres para papás pobres papás ahí yo sí lo regaño bien bonito porque resulta que cuando somos niños y yo era esa niña perica mamá ¿qué crees? me gustó fulanito y sembramos rábanos en el kinder yo iba en el kinder de los patos y era muy feliz porque hacíamos galletas sembraba rábanos este hacíamos este con los guiñoles y con no sé cuánta cosa pero nos traían el día de ven disfrazada de tu mamá no yo me sentía soñada en el mercadito con mi bolsa y los tacones de mi mamá bueno ajá entonces llegaba y le contaba todo y la señora era una señora muy ocupada en paz descanse pero era una señora muy ocupada que sí era de ay sí ya cállate ajá cuando creces llegas a la adolescencia y llega el papá consulta con el terapeuta y nos dice mi hijo no me habla ajá a ver señora véngase cuénteme cómo era su conversación y su dinámica cuando era niño o cuando era niña lo escuchaba estaba en casa prefería atender a su hijo que ver el tiktok de su comadre verdad que no y verdad que cuando son adolescentes ya queremos que nos cuenten todo y que crees que ya aprendió que no y a dónde va a ir a buscarlo a dónde sí lo escuchen a dónde sí lo tenga y si es un grupo de marihuanos abajo de un puente los que me van a dar la atención que no me dieron en casa voy a buscarla ahí si es en un anexo lo voy a ir a buscar ahí si es en un grupo de la iglesia me voy a sentir más perteneciente a eso porque soy más yo ajá de verdad parece una tontería pero mi gimnasio es mi grupo porque todos hablamos de lo mismo y todos vamos a sacar algunas emociones estrés tal y tal hasta salen proyectos y hablamos así como vamos todos sudados todos cansados todos ok te ayudo te echo la mano y nos volvimos un grupo muy de apoyo ajá que yo no tenía tanto en casa ajá la mamá se murió el papá es médico todo el día trabajaba este mi abuelo no vive aquí y mi abuelo mi hermano no vive aquí y mi hermana ella anda en su rollo así de sus cosas ajá entonces ¿cómo le hago? mi grupo de amigos mi grupo de amigos era mi familia este aprobado y verificado por mi psicoanalista esa fue mi familia con la que yo crecí afortunadamente éramos más o menos de la misma escuela sus papás conocidos de los míos y ve no me fui abajo de un puente si hubiera sido la opción saliendo de casa me hubiera quedado ahí por pertenecer ajá que necesito un reconocimiento ¿se acuerdan? es que les digo que siempre sale la psicóloga chismosa que quiere sacar sus apuntes pero la mirada de la madre donde el niño se siente reconocido donde lo toca su madre donde lo voltea a ver su madre y si no hay esto ¿qué le genera? muchísima angustia no existo ¿para quién? o sea yo sé que existo porque alguien está volteando a verme y sé que estoy aquí y si ¿y quién me dice que sí o que no? ajá pero ya el punto es esta onda de siempre sentirme perteneciente a algo y puedo modificar mis condiciones para poder pertenecer al grupo puedo incluso dejar mi identidad afuera para convertirme en esta parte de pertenecer y me pierdo entonces cuando los grupos que consumen los separas les preguntas si realmente ellos tenían la intención de consumir o solo era por pertenecer o para evadir una situación de abandono de tristeza y coinciden en lo mismo por eso al inicio les decía hacer prevenciones ¿desde dónde viene? ¿qué te lleva al consumo? ¿para pertenecer? ¿para identificarte? ¿para? hay que hacer como esta esta valoración acompañamiento y sigue ahora el seguimiento ¿ok? ok bueno Erika no eres una alcohólica pero si tienes que trabajar en tu forma de beber la cual es riesgosa ya que este tipo de situaciones conforme pase el tiempo se van haciendo más graves y entonces si podrías correr el riesgo de desarrollar una adicción al alcohol ok en caso de que no se observen cambios importantes en el consumo de la persona o muestre signos de dependencia utilice una lista de opciones para una posible canalización con otros profesionales esto es importante no es como y como estás bien grave aquí no te puedo atender te refiero lo mismo en Secretaría de Salud no le vas a decir a un paciente ni que no tienes la capacidad porque no es el tema ni que está tan rebasado de problemas que no lo puedes atender tú ¿no? me gustaría que una persona que es especialista en la situación por la que estás pasando te diera un acompañamiento busquen las palabras donde el paciente se sienta cómodo que ah me van a atender en un lugar donde específicamente lo que tengo yo lo van a hacer súper bien que se vaya más contento y motivado a esta situación ¿sale? no como y no pudo tan mal estoy así no respete la decisión de la persona de realizar el cambio por sí mismo y se le ofrecen estas opciones que acabamos de poner ahorita bueno Erika esto ya lo vimos eso significa que tengo que ir a otro lugar para que me atiendan y ustedes pónganse en el lugar del paciente como me siento yo como me gustaría que me lo dijeran esta es la última diapo este si yo fuera el usuario como me gustaría que me dijeran que me van a referir a otro lugar es complicado hacer referencia y contrarreferencia es un temota hay un comité de referencia y contrarreferencia en la Secretaría de Salud y si es como donde está el directorio como lo mandas en qué formato si quien sensibiliza a la gente que refiere ya me vio el gine y me va a referir con un especialista en otra cosa ¿por qué? ¿eso es grave? y como somos el ser humano así fatalista por naturaleza tengo algo peor tengo algo horrible ¿por qué me refiere? entonces en esta parte les dejo también la reflexión de cómo yo refiero y cómo yo recibo al paciente que ya viene referido no le voy a ofrecer flores y bombones en la entrada y globos pero oye bienvenido vamos a darle seguimiento cuéntame cómo fue tu sesión anterior qué viste qué revisaste como un paciente de primera vez y cómo te fue en lo anterior para retomar de ahí lo que viene ya vienen datos en la referencia escritos tú cómo te sientes cómo te sientes de venir acá y regularmente terminamos una relación aunque sea de dos sesiones con alguien y venimos hablando mal del otro es que no me refirió por acá no me gustaba su consultor estaba bien feo estaba bien es como me costaba un chingo trabajo llegar me costaba ay no espera saca lo bueno de eso para qué te sirve a ti y a mí como profesionista para empezar a trabajar con esto ajá somos bien así ajá entonces esta es la última parte del seguimiento referí si a mí me refirieron como integro y yo para hacer un corte de la sesión del trabajo también es bien bonito que cuando terminamos algo nos hagan un reconocimiento del esfuerzo del trabajo no te vas porque no pudiste te vas para continuar la atención que te mereces la atención que requieres hasta aquí llegó mi trabajo hasta aquí llegó mi compromiso con tu proceso no te estoy abandonando tenemos muchos temas con abandono todos yo también este entonces cómo termino cómo cierro no ciérralo para él y ciérralo para mí porque tampoco te dejo la puerta abierta para prestarte dinero cuando necesites palapeda para no los límites hasta aquí aquí estoy en otra situación que implique este tipo de tratamientos pero nada más no se oferten para demasiada cosa no nos da la vida ok sí más o menos les sirvió les ayudó les apoyó para algo tienen alguna sugerencia algún comentario ella lo levantó primero así como 100 mexicanos dijeron ella ganó no adelante no estuvieron me parece importante que la no estuvieron en la temática de que preguntó la maestra oye pero es que en mi facultad oye se puede no sé qué yo creo que sería importante que si se hiciera tipo una red o sea yo estoy en otra red por supuesto y si todo el mundo está en esa red como oye dijeron es que la facultad no sé qué la uno creo que dijeron nosotros tenemos tal cosa y así en donde yo estoy no hay nada ¿por qué? porque o sea los profesores son los que toman este el curso este de tutores pero la verdad es que pues están al full ¿no? entonces en donde yo estoy no hay nada entonces no hay nada y se quiere hacer pero no se sabe cómo ¿no? yo sí creo que la red es importante por ejemplo ya decía yo conozca no sé quién es que pues es que nosotros no eso es todo para mí yo también lo quiero conocer claro sí 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 creo que sería importante el área de ustedes de la doctora que lo haga como extensivo o sea no solamente las prepas que es donde deberían de empezar todas las prepas deberían de tener lo que tiene la uno todas para después las licenciaturas y después los institutos yo estoy en un instituto y los institutos creemos que son los mejores ¿no? que estén en el doctorado pero no se tiene ni la red ni la idea ni nada de cómo hacerlo entonces yo sí creo que debería de hacer una red y aparte estas capacitaciones estarlas haciendo muy constante claro para que obviamente las personas que ellas ya tienen la experiencia allá también pero la gente que no tenemos experiencia y se quiere hacer es como a ver cómo vas qué vas a implementar no sé qué se va a hacer esto y tú no puedes como decías refiérselo claro como ya tienes la red ya sabes referir pero aquí no lo sé a lo mejor existe lo desconozco no está la red ¿no? no está como esta vinculación de saber aquí voy este es el paso este es el segundo no sé qué eso es mi propuesta sí yo sugiero les digo que no soy fan de estos grupos pero la verdad es que sí lo ameritan tengo muchos grupos activos de MHGAP para referencia contra referencia de pacientes oye doctora me acordé que alguien que estuvo en el grupo tenía y ya participa ¿no? los tenemos archivados y los revisamos una vez al día pero no importa para darles este seguimiento no sé qué piensa doctora hacer como un grupo de redes sociales que todo el tiempo estamos en el teléfono eso sí este para darle un seguimiento a esto y si hay alguna participación que es un poco lo que hacemos en el grupo Gaia yo ando bien ausente perdónenme pero ando en esto aprovecho la disculpa este que hacemos como esto ¿no? o sea oye va a haber un evento es el aniversario de la escuela ¿por qué no me apoyan con una ponencia? ¿por qué no damos promoción a los servicios? como esta hacer una red de apoyo importante siempre les digo cada que capacito lo siento ahora son parte del equipo preventivo y tenemos más compromiso todavía con los temas de prevención todos estamos en lo mismo nada más que ya nos conocemos más caritas a mí se me olvida porque soy bien dispreza pero por nombre por evento y por tal es más fácil identificar al grupo de apoyo que acabamos de formar para dar esta atención estoy rebasada en la facultad este yo también sí sí yo sé que estamos rebasados somos muy pocos profesionistas pero con lo que tenemos ¿qué puedo hacer? ¿a dónde canalizo? ¿en qué comunidad? muchos son foráneos hay redes en su comunidad a donde se van cada fin de semana donde también los alumnos pueden ser atendidos todo esto a partir de a lo mejor un grupo de redes y de ahí le damos el seguimiento la formalidad que vayamos viendo para dónde y qué requerimos claro en la que yo estoy que es de vinculación en vinculación nos mandan prácticamente diario todo lo que hay de vinculación o sea hay tal beca hay tal oportunidad vete a tal lugar hay el examen de no sé qué diario entonces lo que yo hago es lo escalo o sea esto es para profesores esto es para alumnos esto va para todos y en esta área que yo creo que es la más importante que es la psicología o en la parte de atención o contención no hay entonces sí debería de haber hasta oye psicología va a dar el pulso de oye o sea es gratis va a ir todo el mundo porque no oye que derecho este no sé va a dar tal cosa justo hazlo y no lo tenemos sí claro Marce Marce por qué si no me acepto pero creo que si se mete la página de nosotros este la doctora nos dejara mentir se estaba cada rato publicando los cursos que hay por ejemplo psicología ahorita ya ya que regresamos a la normalidad durante dos años que duró la pandemia no me dejara mentir la doctora ha derivado del centro de integración de de sí psicología psicológica había un programa que se se llama y todavía está pero vamos por juntos desde casa entonces a veces hay que tener como que la inquietud de meterse a ver qué ofrece tu universidad entonces dos años estuvimos trabajando este atendiendo y canalizando en sus casos de hecho la doctora es la coordinadora del centro de integración psicológica entonces todavía está el micro sitio pero duramos dos años que atendimos en todo momento y gratuitamente ok y este entonces si hay si te vas a la página de educaweb de leyes también ofrecen no me dejara mentir la maestra Marisol este muchas cosas y este la coordinación de los transversales pues ofrece muchos cursos y y y si ahorita la doctora nos puede hablar un poquito más del sitio si nos si nos hace el favor doctora de este de juntos desde casa que fue una gran labor que hizo la facultad de psicología y de manera gratuita la situación es también yo yo este es un comentario muy aparte yo creo que en la universidad falta valorar lo que otros saben y lo que otros hacen bueno yo me considero una psiquiatra totalmente este no valorada en esta universidad bueno está bien estoy en mi zona de confort ¿no? pero este veo que así hay mucho mucha gente que tiene un gran potencial la universidad está llena de profesores con un gran potencial ¿sí? pero a veces miren rápido comento yo integré hace varios años el miércoles saludable ¿sí? cada ocho días en la serie de salud yo también pertenezco a Gaya somos dos de la universidad michoacana que pertenecemos a Gaya yo que según representaba la coordinación y la reglanda de psicología entonces ya se me acuerdo el rollo no te no no ah mi miércoles saludable funcionó cuatro años cada miércoles eran ferias de la salud pero apoyados por Gaya por Gaya por Capa estaba también otra Dani por Capa por la Secretaría de la Mujer todas las varias instancias que tienen al adolescente ¿sí? y este y veo que y justo es esto Marce no sabíamos que esto existía entonces este ¿qué pasó? y no es para hablar de nada ni de nadie que me dice a mi amiga que está adelante que yo soy el peor que me viene a no tomar porque digo la verdad para usar el estilo de hablar de la paciencia este ¿qué te iba a decir? y después surgió llegó un secretario académico que no es médico y ya así como que en lugar de decir oye traete los miércoles saludables a la secretaria académica y les vamos a trabajar no él creó las ferias de la salud ¿sí? que seguimos en las ferias de la salud tenemos un WAX aquí interno de la universidad en Chocana hay una maestra que coordina pero pero si ves había un miércoles saludables que funcionaba y funcionaba bastante bien porque todos ustedes me apoyaban y sí este centro de integración como en el ah pero llega otro dice no estos miércoles saludables no son mis jornadas de salud ¿sí? entonces yo creo que sí falta desde mi punto de vista este reconocer al otro ¿no? reconocerte también tú en el otro porque al reconocer al otro te reconoces también tú y aquí no si ella lo hace no sirve estamos como en la política ¿no? pero si lo hago yo sí sirve entonces va abajo lo que hizo la otra persona y quiero empezar yo como desde cero es cuanto y este y perdón por la ok por acá había una participación usted quería participar gracias muchas gracias doctora por compartir su conocimiento con nosotros si me acuerdo muy bien con respecto a su presentación hay un dato que dice los hombres pueden tomar hasta cuatro copas ¿sí? ¿sí? voy a bajar esta información en el contexto actual que vivimos ahorita si una mujer que se cambió de persona va a ser un hombre ¿de acuerdo? entonces va a decir usted ya yo no soy mujer yo soy hombre ok entonces en esta cosa según su dato usted va a darle cuatro ¿de acuerdo? más cuatro copas híjole aquí sería bien importante valorar cómo fue la transición si fue un nada más su forma de vestir si fue algún ajuste de algún médico le están implementando hormonas esta sería como evaluar muchísimas condiciones de la transición de acuerdo esto es el contexto en lo que vivimos ahorita con estos cambios de personas está legal desde el punto de vista entonces la sociedad que sea en México o que sea en otros países de hecho ha tenido un retraso para venir a México este tipo de ideas solamente quiero decir con respecto a esta reunión es necesario dar soluciones a las consecuencias del problema o dar solución a los problemas lo que vi es solamente según su su presentación está basada sobre el alcohol y se quiere que las personas que son afectadas tienen adicción vamos a hablar de solución el punto de vista esto no es correcto ¿de acuerdo? se necesita dar solución al origen del problema por eso estamos hablando maestro de prevención cuando el paciente o el usuario requiere otro tipo de atención ya nos rebasa voy a decir voy a dar un dato concreto que está pasando por ejemplo en Pidad de Elfía o en LAB en California en unos 90 personas enfermas que tienen problemas de ansiedad o en la situación los médicos hayan entregado medicamentos a esta época en unos 90 resulta que esos medicamentos que son legales son drogas y ahorita hay un caos en estas regiones si usted va a ver en YouTube por ejemplo a Pidad de Elfía o LA vamos a ver la persona que está en la calle que es una cosa muy 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 mala ya no tiene en casa y está en la calle está haciendo drogas el alcohol no es tan grave pero esas sustancias que han dado medicamentos usted ha mostrado por ejemplo esta palabra que drogas con receta del médico esas personas han tenido toda confianza en su médico para darle esas pastillas y resulta que es una droga que ha destruido su vida entonces resolver el problema de origen probablemente sería mejor de no permitir a estos tipos de legalidad actualmente no sé hace dos años una persona así ya están dando legal uno puede consumir cuantos gramos miligramos de cannabis el señor ex presidente de México es Fox tiene tiendas que venden este tipo de drogas entonces ¿cómo es posible que eso por favor no estoy hablando solamente aquí en México en todo en todo casi todos los países de este mundo excepto algunos ¿me acuerdan aquí? entonces permiten a la gente que tienen según este experimento de los 90 permiten a la gente de tomar esos pequeñitos gramos de esas drogas luego luego va a hacer esa dependencia y que usted lo hizo muy bien en esta presentación cuando la señorita está diciendo que no puede tomar ninguna gota de alto ya se acabó entonces si queremos por ejemplo la sociedad quiere resolver ese tipo de problema radical no se permite legalizar esos tipos de drogas aunque se dice no, no pues es una droga es un medicamento luego se genera otro problema muchísimas gracias por darme la palabra muchas gracias pues nada agradecer a todos creo que ya también estamos sobre el límite de tiempo por su asistencia yo sé lo que implica de pronto dejar las actividades que tenemos agendadas y darle continuidad en una red de referencia de apoyo y que más no, nada más nada más con esto la presentación está también a su disposición para la información que tenemos ahí para darle un seguimiento y cualquier situación por medio de Diana de algunos materiales o si tenemos difusión o tenemos dípticos o prevención o lo que requieran en cuanto si tenemos está también para para uso de ustedes y de verdad agradecerles nuevamente está pesadito porque son varias horas y es mucho material es mucha reflexión pero gracias a los asistentes y gracias a la universidad ¿va? pero de entrada la información no se debe de quedar en estas paredes o sea definitivamente no por eso el apoyo de TV Nicolaita está aquí para apoyar este tipo de iniciativas muchas gracias entonces nos quedamos para la foto por favor sí por favor gracias 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 por ver el video.